Buenas tardes, vamos a empezar la transmisión. Mi nombre es Vicente Montiel y voy a ser quien conduzca este webinar dedicado a las tendencias de transformación digital para el año 2020. Vamos a dar un par de minutitos para que quienes tengan problema de conexión o vayan un poquito rezagados se conecten y en un minuto, minuto y medio aproximadamente empezamos. Hasta ahora. Bueno, pues vamos a comenzar. De nuevo buenas tardes a todos y a todas evidentemente. Mi nombre es Vicente Montiel y voy a conducir este webinar de esta tarde. Este webinar se enmarca dentro de lo que son las empresas, la empresa digital. Disculpad un momentillo que tengo algún tipo de problema ahora. Dentro de lo que hablamos sobre empresa digital. Es una actividad formativa que está dentro del plan de capacitación para el desarrollo de la economía digital de Andalucía y cuyo objetivo, como veis en pantalla, es favorecer la obtención de competencias digitales para abordar con éxito digitalización y crecimiento de la empresa. Entonces, bueno, pues el concepto de empresa digital lo tenéis aquí. Tenemos un modelo formativo que está estructurado en seis ejes. Nosotros vamos a hablar de estrategia y cultura digital. Y tenéis el catálogo de acceso, tenéis acceso al catálogo formativo de forma completa en esa dirección que tenéis aquí. Y que os recomiendo, también tenéis un código QR, os recomiendo que sigáis porque, bueno, pues creo que merece la pena para acceder a una formación de bastante nivel y de forma gratuita. Entonces, bueno, además comentaros que tenéis a vuestra disposición una herramienta de autodiagnóstico digital que tenéis ahí en enlace que podéis saber qué aspectos de transformación digital podéis tener a vuestro alcance para poder incorporarlo de una forma fácil a vuestra organización. Así que, como veis, un montón de cosas a vuestro alcance que espero que podáis utilizar. Nosotros hoy, durante esta hora y media aproximadamente, que vamos a estar juntos, vamos a estar hablando de cinco bloques. Vamos a, primero, a ver líneas generales, que es esto de la transformación digital, aunque es algo que ya conocéis, la mayoría de los que asistís a estos webinars conocéis perfectamente. Luego vamos a ver diez tendencias de transformación digital que debemos tener en cuenta y que, bueno, pues están a nuestro alcance. Hay gente que ya la está haciendo, algunas de ellas son conceptos que se incorporaron hace algunos años, pero que ya se han consolidado y que en este momento está lo suficientemente madura la tecnología como para que pensemos en incorporarla en nuestra estrategia. Vais a ver en esta sesión un montón de palabras, un montón de acrónimos que, bueno, pues trataré de explicar de alguna manera, uno por uno, conforme vayan saliendo. Y son muchas cosas que hace solamente tres, cuatro o cinco años no existían, pero que, bueno, junto con las nuevas tecnologías se han ido apareciendo nuevos conceptos, sobre todo encaminados a marketing y demás que, y a comunicación, que vamos a tratar de explicar y que ahora ya, en el año 2020, podemos empezar a considerar que es buen momento para tenerlos en cuenta. Hablaremos de los retos que, que en principio debemos de afrontar con una transformación digital. Son bastante claros, pero, bueno, pues hasta que no nos los explican, no entendemos a lo que nos vamos a enfrentar, ¿no? Tenemos una cierta idea, pero aquí vamos a ver siete retos a los que nos vamos a enfrentar en el proceso de transformación. Bueno, hablaremos también de la inteligencia artificial, es un concepto ya muy maduro y que hoy en día, pues cualquiera lo tiene a su alcance. Vamos a ver cómo podemos tener la oportunidad de incorporar procesos de inteligencia artificial dentro de nuestra empresa, organización o para nosotros mismos. Y, por último, veremos algunos casos de éxito. Me vais a disculpar que tengo un proceso de catarro, no tiene nada que ver, espero, con cosas que vengan de China, pero tengo un proceso catarral importante y vamos a intentar que todo vaya correctamente, ¿vale? Que no me quede sin voz. Bueno, pues vamos a comenzar. Vamos a comenzar estableciendo los objetivos de esta sesión, que van a ser tres. Necesitamos descubrir las tendencias de la transformación digital a corto y medio plazo, un año es un plazo bastante razonable, pero siempre con un objetivo, que es el objetivo de marketing, que es vender más y vender mejor, ¿vale? Aprender que no toda estrategia de transformación digital nos va a valer, que tenemos que adecuar a nuestro modelo de negocio y, por último, ver algunos casos de éxito, algunos de ellos muy llamativos, que, bueno, pues nos dan una idea de por dónde puede ir la evolución y otros mucho más sencillos que, bueno, pues nosotros también podemos incorporar sin ningún tipo de problema. A modo de introducción, vamos a hablar un poquito de qué es esto de la transformación digital. Veréis, vivimos en un mundo en el que la mayor compañía de producciones audiovisuales no tiene una sola sala de cine, que es Netflix. Vivimos en un mundo donde la mayor compañía de turismo no tiene una sola cama propia, que es Booking. Vivimos en un mundo donde la mayor empresa de transporte de personas no tiene un solo vehículo propio, que es Uber. Estamos en un mundo que se ha transformado absolutamente, en todos sus conceptos, en digital. Hoy en día todos estamos organizándonos para tener en el móvil todo lo que necesitamos, bueno, en el móvil o en dispositivos móviles, ¿vale? Y esto es algo que las empresas no pueden obviar. Tenemos que reinventarnos de alguna manera, tenemos que procurar no vivir de espaldas a lo que la sociedad demanda en este momento. Y eso implica un cambio bastante profundo en la filosofía de trabajo de la mayoría de las empresas que tienen una filosofía todavía no digital, una filosofía muy analógica, ¿no? Entonces, antes de quejarnos de que tenemos problemas porque Amazon nos está quitando clientes, vamos a intentar de alguna manera evolucionar nuestro negocio y no competir con Amazon, que no tiene ningún tipo de sentido, o con Uber o con Booking, pero sí aprovechar las herramientas que ellos ya han incorporado y que nos puede servir de modelo para transformar a la vez nuestra estrategia. Y dentro de eso, pues tenemos que ser conscientes de lo que podemos y lo que no podemos hacer. Entonces, vamos a descubrir 10 tendencias que hoy en día todo el mundo está considerando de alguna manera para incorporarlas de una forma o de otra dentro de su estrategia de transformación digital. La primera de ellas es lo que tiene que ver con los datos. Los datos los vamos a dividir en estos tres apartados. Cada uno de los apartados lo vais a ver resaltado. Este concretamente habla del tema del 5G. Los datos hoy en día son el caballo de batalla de cualquier organización. El Big Data, nosotros no tenemos que estar haciendo Big Data, pero sí que necesitamos de alguna manera incorporar tecnologías que nos permitan ser más rápidos, más ágiles. Hoy en día ya contamos con el 5G y la tendencia son los micromomentos. Los micromomentos son esas cosas que nos permiten saber en tiempo real lo que está sucediendo a nuestro alrededor. Ese micromomento que, por ejemplo, entramos en un centro comercial y a través de la conexión que ya nos está dando de 5G el centro comercial podemos saber si tenemos clientes que están dentro del centro, darles anuncios personalizados, vamos a hablar bastante de identidad, vamos a hablar bastante de toda esta tecnología de marketing personalizada y el 5G es algo que tenemos que utilizar. Por lo tanto, no permanezcamos ajenos a esta tecnología y vayamos pensando en que esto evoluciona, lo del 4G ya está superado, por supuesto lo del 3G y el 6G vendrá, pero de momento estamos dentro del mundo del 5G. El concepto de data en este momento también se asocia muchísimo a inteligencia artificial. Vamos a hablar bastante de inteligencia artificial dentro de esta presentación, pero ¿por qué tenemos que de alguna manera ir pensando ya en incorporar la inteligencia artificial? Que descubriremos que no es un concepto actual, es un concepto que viene desde hace mucho, mucho, mucho tiempo y los que hemos vivido en el mundo tecnológico lo conocemos desde los años 90 tranquilamente y ya era antiguo, ¿de acuerdo? Pero hoy en día el desarrollo que ya ha logrado nos va a permitir automatizar procesos, pero cuando hablamos de inteligencia artificial tenemos que ser conscientes de cómo podemos utilizarla y eso es lo que vamos a intentar ver hoy. No vamos aquí a desarrollar robots, a daros la idea de que es el momento de que hay que desarrollar un robot que pinte ni cosas de estas. La inteligencia artificial y dentro de la inteligencia artificial una disciplina que se llama el Machine Learning está ya a vuestro alcance y existe código abierto para que lo podáis utilizar. Hoy lo vamos a descubrir y vamos a ver ejemplos de empresas de distintas actividades que ya lo han incorporado. Y, por supuesto, la gestión de identidad. La gestión de la identidad es muy importante. La mayoría, ya habéis descubierto, los que tenéis Apple, que las cookies en Safari están bloqueadas. Es decir, ya a estas alturas resulta que la gente se ha puesto un poquito seria con esto de la gestión de la identidad. Ya no podemos manejar las cookies de los navegadores. Entonces, ahora mismo tenemos que pensar en otros medios para poder identificar a nuestros clientes y pensar que cada dispositivo que lleva nuestro cliente tenemos que identificarlo y tenemos tecnología para hacerlo a través de lo que se llaman los device IDs. Los device IDs, es decir, los identificadores de dispositivos, debéis de empezar a cambiar vuestros sistemas y en vez de que la gente acepte las cookies, ya directamente tenemos la posibilidad de rastrear dispositivos, saber exactamente, con independencia de que nos activen las cookies o no los navegadores, podemos saber perfectamente que tenemos clientes o posibles clientes o oportunidades alrededor nuestro. Entonces, de hecho, luego vamos a ver algún ejemplo donde ya las marcas están utilizando la identificación de los dispositivos en vez de la gestión de los cookies para saber la identidad en línea que tenemos. Y también los que son muy importantes, los negative targeting. Es decir, no podemos estar mandando anuncios o ofertas a gente que no esté interesada en ellas, ¿vale? Por lo tanto, no sé, pongamos que tenemos una empresa de higiene femenina y le estamos enviando mensajes a un señor de 50 años que está, es cliente nuestro, pero no está interesado en lo que nosotros estamos ofreciendo. Con lo cual, cuidadito con lo que es el negative targeting y los esfuerzos que no funcionan. También, bueno, pues es una cuestión a considerar. Entonces, el tratamiento de los datos a través de herramientas de tipo 5G, ya la tecnología 5G, incorporar pequeñas inteligencias artificiales en nuestros procesos y ir abandonando las cookies a favor de los device IDs, es algo que debéis de considerar dentro de los procesos de transformación. Utilizar tecnologías que ya están obsoletas o que van a quedar obsoletas dentro de poco, pues no es una buena recomendación. Por lo tanto, centraros en estos tres módulos. El e-commerce, el e-commerce que parece hablar de tendencia, que el comercio electrónico es tendencia, parece, bueno, pues que se ha quedado en lo antiguo, pero no, no es cierto. Hoy en día ya tenemos una irrupción de algo que ha ido poco a poco introduciéndose en nuestras vidas, que son las webs comparadoras. Hasta ahora las webs comparadoras, cuando hablamos de webs comparadoras, pues tenéis en la cabeza, pues desde Rastreator, que es del mundo de los seguros, Booking, Rumbo, que son el mundo de los viajes, todo este tipo de webs comparadoras, ¿vale? Pero hoy en día, a través de la inteligencia artificial, casi cualquier producto ya va a poder tener una web que lo compare. Las webs comparadoras todavía están en modo de desarrollo y es una buena oportunidad para que invirtáis no en el posicionamiento dentro de Google, sino en el posicionamiento dentro de las webs comparadoras, porque está demostrado que la gente ya en un porcentaje casi del 30%, se fían más de las webs comparadoras que de la búsqueda directa que se hace en Google. Por lo tanto, puestos a que tengáis que invertir en tener una presencia efectiva de vuestro comercio electrónico, considerad las webs comparadoras como una muy buena opción. Una tecnología que se está también incorporando, de momento está en modo de pruebas en el propio Facebook y en el propio Instagram, es el pago directo a través de las redes sociales. Las redes sociales hasta ahora se han estado considerando como un escaparate, un medio para generar leads, oportunidades, que vayan directamente hacia las plataformas donde tenemos el pago, a través de PayPal, a través de plataformas seguras, de los bancos, la que sea, pero pagar en las redes sociales es algo que no estamos todavía, no estamos concienciados. Nos salimos de la red social y vamos al sistema de comercio electrónico bien. Bien, considerar que hay una tendencia bastante importante y además es muy lógica, porque las redes sociales ya se han ganado la confidencia de los usuarios y están en todos los móviles, a que se pueda pagar directamente a través de las redes sociales. Las plataformas principales de redes sociales, las que todos tenéis en la cabeza, poco a poco van a ir incorporando aplicaciones APIs, es decir, módulos de intercambio, que van a estar a vuestra disposición y ya se puede, en muchos casos hay grupos de compra, pero no te permiten el pago directo. Bueno, pues ir pensando que esta tecnología de pago a través de las redes sociales ya se va a empezar a hacer popular a partir de este año en el que estamos. Y bueno, ahora le vamos a dedicar bastante, aquí simplemente, ese modo de introducción, el TV Commerce. Yo, hoy en día, te vas a comprar una televisión y, bueno, pues tiene conexión absolutamente a todo. Tenemos, luego veremos los distintos modelos, veremos los que son los modelos S-Bot, A-Bot, los modelos T-Bot, que es el vídeo en demanda, transaccionales, en fin, híbridos. Y la televisión abre un mundo directamente vinculado al comercio. Hay muchas maneras de utilizar esta plataforma. Y además, como ya tiene conectividad a través de la nube con el resto de dispositivos, el TV Commerce es algo que cada vez más vamos a poder hacer. De hecho, hoy en día, las plataformas de televisión se pueden ver tranquilamente en dispositivos móviles y esos dispositivos móviles admiten campañas de publicidad similares a Google AdWords o a Facebook Ads que, a través de un pago directamente a las plataformas de TV Commerce, nos posicionan nuestros productos muy bien. Entonces, bueno, pues digamos que el mundo SEO, el mundo de posicionamiento, ya no se restringe simplemente al entorno de Internet que domina Google, sino que estamos ya entrando en considerar posicionamientos de nuestro comercio electrónico en otro tipo de plataformas que ya no son exclusivamente Google. Pero cuidado, yo no estoy diciendo que se abandone lo que funciona. Normalmente, cuando algo funciona, debemos de seguir manejándolo. Pero, en mi opinión, es conveniente que vayamos considerando como tendencia, ya si vamos a hacer una transformación digital, plataformas más allá de Google. Otra de las tendencias que tenemos que tener en cuenta, porque el año 2021 va a ser bastante drástico en este sentido y debemos empezar a prepararnos, es en el tratamiento de la privacidad, en el tratamiento de los datos personales. Ya existe una directiva que está en vigor, la tenéis aquí, es la directora 2019-770 de la Unión Europea, pero que, de momento, simplemente está en vigor, pero no está siendo aplicada con rigor hasta julio del año 2021. ¿Y qué establece esta directiva? Pues que vamos a poder pagar con nuestros datos personales, así de sencillo. Es decir, nuestros datos personales pueden ser tan válidos como el euro. Es decir, puede ser que nos encontremos que digan, oiga, pues nosotros le vamos a dar servicios o acceso a nuestra plataforma, a cambio de que usted nos deje que sepamos su número de teléfono y, bueno, pues por poder compartir dentro con terceros su número de teléfono, pues tiene usted una suscripción a nuestros servicios. ¿Cómo? Si pagáramos exactamente igual. Entonces, esta equiparación, como si fuera una moneda en nuestros datos personales, va a abrir un mundo muy importante, porque eso hay que regularlo. Eso, ¿qué sucede si no estamos de acuerdo con lo que luego hacen con nuestros datos o con los servicios que recibimos? Bien, pues desde el punto de vista legal, esta normativa que va a ser de implantación en julio del 2021 y de la que se hablará mucho a partir del año que viene, durante este año tenemos que empezar a pensar en que no va a irse, que se va a incorporar y que tenemos que empezar a trabajar en acoplar nuestras plataformas a esto. Tenemos que entender que esto va a ser así. Es como, bueno, ya sabemos que el Brexit se va a producir. Los aeropuertos están adaptados. A partir de ahora, la gente que venía de Inglaterra, de United Kingdom, venía con pasaporte europeo, es decir, no necesitaba pasar por ninguno, por ningún sitio especial. Ahora mismo, todos los aeropuertos, todos los procesos de intercambio de pasajeros ya estaban preparados hace tiempo para esto. Bien, preparemos nuestros sistemas de comercio electrónico para que se ajusten a una nueva directiva, porque nuestra competencia lo va a hacer y nos podemos encontrar que nos sobrepasen directamente si no tenemos esta previsión y hemos adaptado nuestros sistemas. Bien, la cuarta tendencia es la tendencia del móvil. El mobile ya, bueno, no es ninguna tendencia, es decir, aquí ya hemos incorporado el móvil a nuestro mundo y ha tocado, ahora ya sí que toca directamente el utilizar todos los recursos que nos provee. La primera de las tres cosas que me gustaría destacar para el año 2020 dentro de este mundo móvil sería la adaptación de las que se conocen como PWA, que son las Progressive Web App. Vamos a ver, las aplicaciones que suelen venir nativas con el móvil son aplicaciones muy pesadas, son aplicaciones que se cargan con una cantidad de megas muy elevada, están continuamente conectadas y hacen un consumo tanto de datos como de recursos del propio móvil muy elevados y esto es una tendencia a desaparecer. Las aplicaciones de tipo Lite, como por ejemplo tenemos Twitter Lite o tenemos Facebook Lite, son ejemplos de aplicaciones progresivas. Aplicaciones progresivas son aquellas que solamente cargan lo necesario en el momento en que son necesarios y optimizan el tiempo de uso del móvil del usuario. Son precisamente los usuarios, además este tipo de cosas suelen no requerir una instalación, sino que se nos van cargando en tiempo real, son los propios usuarios los que están demandando cada vez más este tipo de tecnología. Ya está en nuestro servicio. Hace un tiempo nos dedicábamos mucho esfuerzo a hacer webs. Después hemos hecho muchas aplicaciones. Bueno, ahora tenemos un modelo híbrido que son las PWA, que son los modelos que incorporan lo mejor de las páginas web, accesos, por ejemplo, con independencia de navegador y demás, pero también incorporan la potencia de una aplicación a nivel de visualización y demás. Entonces, toda esta tecnología de Progressive Web App, ahí tenéis algunos ejemplos como AliExpress, Flickr, Lite, Webbo, Trivago, todas estas aplicaciones, la verdad es que funcionan muy bien y muy rápida porque son bajo demanda el consumo de datos que hacen y ocupan muy poquito espacio en el móvil. Por lo tanto, considerar que si vais a hacer un proceso de transformación digital, incorporar esta tecnología. No incorporéis ya tecnologías de webs responsive para móvil ni tecnología solamente de app, sino que no tenemos ya que pensar en este tipo de cosas. La hiperpersonalización es algo que todos estéis viviendo en este momento, que es, por ejemplo, la geolocalización, es decir, pasamos al lado de un sitio y a través ya no de las cookies, sino como os he comentado, que del device ID, el device ID es un código que tienen todos los dispositivos, es un código alfanumérico de 16 caracteres. Este código alfanumérico de 16 caracteres es perfectamente localizable y lo podemos incorporar a nuestro CRM. Nuestro CRM es nuestro sistema de gestión de clientes. Entonces, si el cliente lo quiera o no, le podemos captar su device ID. Entonces, si lo incorporamos como dato dentro del CRM y utilizamos herramientas de inteligencia artificial, como luego vamos a ver, vais a poder hiperpersonalizar lo que hagáis. De tal manera que, cuando lleguemos a los ejemplos os daréis cuenta, pero si es la hora de comer, podéis hacer que la personalización del mensaje que mandéis esté pensado para la hora de comer. Si es la hora de merendar, exactamente igual. Es decir, que de alguna manera el mensaje le llegue al sentimiento del posible comprador con una combinación de factores que pueden ser hasta combinaciones meteorológicos. No actuamos igual cuando llueve que cuando hace sol y un montón de cosas. Luego lo veremos de alguna manera. Pero tenéis que tender a incorporar la hiperpersonalización a través de algo que todo el mundo lleva encima, que son dispositivos móviles. Y algo muy importante, que es un concepto que cualquier marca hoy en día ya está incorporando, es lo que se llama el Drive-to-Store. El Drive-to-Store es la tendencia de decir, vamos a ver, ven físicamente y haz la compra aquí. Pero primero has aprendido a través del móvil. ¿Qué es un Drive-to-Store? Bueno, yo no sé si alguno de los que estáis escuchando o ahora mismo de los que vais a escuchar habéis, sois usuarios de McDonald's o de Burger King. Pero si estáis en un pueblo que no conocéis y os apetece ir a un McDonald's o un Burger King, a través de la aplicación tenéis un Drive-to-Store. Directamente os va a decir cuál es el mejor sitio antes de llegar e incluso os va a permitir hacer el pedido antes de que lleguéis para que cuando lleguéis ya esté preparado directamente. Entonces, el Drive-to-Store es precisamente la tendencia de que la gente compre en entornos digitales, muchas veces no se produce porque queremos ir a probarnos las cosas, ¿no? Bueno, pues necesitamos que cuando a través de lo que estamos haciendo en el marketing digital alguien ya venga preconvencido a nuestra tienda física utilizando el móvil, lo sepamos y no se nos escape esa oportunidad. Entonces, el Drive-to-Store es tecnología que ya se está incorporando de una forma absolutamente masiva y que tenéis que pensar en utilizar, porque lo cool últimamente ya no está siendo comprar todo a través del móvil en digital, sino que lo cool está siendo encontrar las cosas en el comercio digital e ir directamente a la tienda física a hacer el consumo. Por lo tanto, aprovechar esa tendencia de alguna manera. El Brain Content es el contenido, bueno, decir que el contenido es una tendencia no tiene sentido. El contenido de marca es lo que va a hacer que funcione o no funcione nuestra estrategia. Esto es así y lo sabéis todos, los que os habéis dedicado de alguna manera habéis manejado este tipo. Pero el contenido hoy en día lo que busca es la interactividad y la interactividad va a pasar por dos formatos. El dos formatos que se llaman Street Advertising, es decir, en la calle directamente y ya más allá de la calle el concepto de DOOH, que es el Digital Out of Home, ¿vale? Es decir, lo que buscamos de alguna manera y luego veremos, insisto en que veremos ejemplos al respecto, son contenidos que nos permitan interactuar y ser atractivos con la persona que está fuera de su casa y que el contenido lo tiene en el móvil, pero también lo va a poder tener en marquesinas, de paradas de autobús, en cualquier momento que tenga que interaccionar. Entonces, esta inteligencia, que estos contenidos se conviertan en interactivos, va a ser algo también que vamos a estar viendo continuamente en todo. Y eso es a través de cuestionarios, contadores, memes, encuestas, es decir, que en un momento dado te venga un vídeo, un meme, un montaje. Es un contenido muy interactivo, pero que te tiene que llegar justamente en el momento en el que está haciendo encuestas, webinars, como este que estamos haciendo, etcétera, etcétera. Todos esos contenidos interactivos. ¿Por qué es un webinar interactivo? Porque sabéis que tenéis un chat y que en cualquier momento podéis pararme, preguntar cualquier cosa y en la medida de mis posibilidades podemos hablar de lo que vosotros queráis a través del chat, ¿vale? Por lo tanto, tenemos una cierta interactividad también en este momento. El brand content y la publicidad nativa son dos conceptos que hoy en día se van a separar. Ahora, ¿qué es el brand content? El brand content es algo que lo tenéis ahí como tendencia y que ya se ha convertido en una realidad. Se trata de generar contenidos que están vinculados a una marca y que permiten conectar esa marca con el consumidor. Por ejemplo, ¿os suena Popeye? Popeye, ¿qué comía? Popeye comía espinacas, ¿verdad que sí? Bien, Popeye fue una producción, un brand content de la Asociación Americana de Productores de Espinacas. Y sin necesidad de vender el producto de espinacas, directamente tú tienes en tu mente algo que te gusta y que te está vendiendo el consumo de espinacas. Bien, pues esto sería, el brand content es la parte más especial, es más emocional, es más experiencial, ¿de acuerdo? ¿Pero qué busca la publicidad nativa? Por eso digo que tenemos que variar estos dos conceptos. La publicidad nativa sería, de alguna manera, es una publicidad que se percibe como no intrusiva, pero no oculta que es publicidad. Por ejemplo, los influencers, los influencers de verdad, no los cuatro que hay por ahí que dicen que son influencers. No, la gente que realmente influye de verdad. Pero una acción con un influencer se considera que es cortoplacista. Es decir, si alguien se pone nuestra ropa para vender en esta temporada, es para esta temporada, no es en general. El brand content lo que busca es crear una emoción o un contenido que va a perdurar en el tiempo y, en cambio, la publicidad nativa estaría más pensada para una táctica concreta, para un tema muy concreto. Entonces, vamos a separar los dos conceptos. El concepto de brand content y el concepto de publicidad nativa. Hasta ahora, eso no estaba pasando. Hasta ahora, bueno, pues el tema de llegar a las emociones, ya conocéis la mayoría de vosotros el concepto de inbound marketing. Bueno, pues vamos a, en el año 2020, con los nuevos hábitos de consumo, con las nuevas posibilidades de plataformas de contenidos que vamos a tener, buscaremos algo que aprenda, divierta, enriquezca y que permanezca emocionalmente en el subconsciente del posible comprador. ¿De acuerdo? Y otra cosa que, bueno, pues ya a todos os suena y está pasando, es el distinguir las fake news y deep fakes. ¿Vale? Ahora mismo, bueno, pues nos podemos encontrar que nuestra competencia nos esté directamente incluyendo en publicidad negativa, falsa, o, en fin, todo este tipo de cosas. Hay herramientas. Yo conozco, por ejemplo, bueno, pues la Comisión Europea está poniendo mucho dinero para este tipo de herramientas que distinguen los deep fakes. Por ejemplo, esto que tenéis en la pantalla es un deep fake. Es una, esa bandera nunca existió ahí, ¿vale? Pero sí, es una fotografía que se hizo viral a través de un movimiento social que decidieron incorporar una bandera que la verdad es que hay que tener mucho ojo para ver que eso no es un montaje, pero sí lo es. Entonces, ¿cómo podemos saber lo que son montajes y no montajes? Bien, incorporar en todas vuestras plataformas aplicaciones, plugins, que de alguna manera os permitan identificar cuando alguien está compartiendo cosas que son falsas. Porque si eso que está compartiendo que es falso os afecta directamente a vosotros, vais a tener un serio problema. Y la tecnología para generar fake news y deep fakes, por desgracia, cada vez es mayor. Necesitáis combatir esta desinformación si es que pertenecéis a alguna organización o pertenecéis a alguna marca que en un momento dado se pueda sentir atacada o ser directamente objeto de cosas falsas. Por lo tanto, cuidadito, cuidadito y prepararos, prepararos por si vuestra competencia o usuarios malintencionados se dedican a hacer montajes que tengáis la base tecnológica para poder manejar este contenido y demostrar que efectivamente no existe. Yo os podría hablar de dos proyectos interesantes que son WeVerify, tal como suena, WeVerify, nosotros verificamos, o Inbit. Inbit son plugins que se ponen en los navegadores y que te permiten saber si lo que estás viendo de alguna manera es un fake o es una realidad. Disculpad un momentito. Bien, esta sería la quinta oportunidad. La sexta oportunidad de la que os quiero hablar es el audio online. El audio online no es una novedad, no es absolutamente para nada algo que acabemos de inventar, pero, 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 cada vez más el podcast y los mensajes, bueno, si sois usuarios de WhatsApp sabréis perfectamente la importancia de los mensajes de voz. Bueno, pues los podcasts son muy valiosos para crear credibilidad. El poder, de alguna manera, decidir cuando escuchamos los mensajes y demás de una forma no invasiva, que no se pierda nuestro mensaje, incluso que posicione en asistentes virtuales, en plataformas de streaming y demás, es algo que debemos de considerar. Entonces, las herramientas de podcast ya son muy maduras. Ya es momento para que consideréis que el audio online es algo más que simplemente grabar mensajes de voz para enviarle a nuestros amigos a través de WhatsApp. Y, de hecho, enlazado con el mismo concepto están los asistentes virtuales. Los asistentes virtuales, que dentro de un momento volveremos a hablar de ellos, son algo que ya no necesita ninguna presentación. Pero, cuidado, cuidado, ofrecen una oportunidad o es una tendencia de transformación y, a la vez, también son un peligro, porque nada nos asegura que no sean hackeables. Es decir, los asistentes virtuales, cuando incorporamos en nuestro proceso de transformación este tipo de audios inteligentes, también tenemos que pensar un poco en la seguridad, en la seguridad que le ofrecemos a los usuarios, ¿de acuerdo? Pero esta tecnología está evolucionando, está evolucionando mucho. Hay una cosa que en las redes sociales empezó, primero empieza la tecnología, en el segundo paso los usuarios la admiten la tecnología, en este caso ya el segundo paso está dado, y el tercer paso suele ser el análisis de las emociones. Es decir, habréis visto como, por ejemplo, Facebook nos permite ahora decir me encanta, lo odio, no sé qué, más allá de un simple me gusta. Bueno, pues los asistentes virtuales están evolucionando, por ejemplo, a reconocer los estados de ánimo. Disculpad por el catarro, de momento la voz me va respetando, pero es un poquito complicado para mí. Entonces, el tema de los asistentes de voz y los asistentes virtuales deberían de ser considerados en vuestro proceso de transformación digital porque cada vez más se van a ir imponiendo, cada vez más vamos a obtener este tipo de dispositivos dentro de la vida de nuestros posibles consumidores. Exactamente igual que el streaming. En fin, ¿a quién no les suena Spotify hoy en día? Es decir, Spotify es una herramienta donde la publicidad existe, donde podemos posicionar nuestra marca, pero hay mucho más. Es decir, hoy en día hay servicios que se van a imponer, por ejemplo, no sé si conocéis SoundCloud, es un servicio donde cualquiera puede poner su producción artística, musical y demás, y compartirla como una red social. Os hago notar también la importancia de redes como TikTok emergentes, que cada vez más se están imponiendo y que van basados en precisamente audio. Y otra plataforma que de momento está solamente en Estados Unidos, que se llama Pandora, que es una red social basada exclusivamente en streaming de audio. Entonces, bueno, pues igual que tenemos el streaming de vídeo, el streaming de audio cada vez se está imponiendo más. Spotify es el gran ejemplo, pero las plataformas van aumentando. Por lo tanto, podéis pensar también en posicionaros dentro de estas distintas plataformas. Y por último está el audio inmersivo. La realidad virtual es algo que ya es un concepto que ya conocéis perfectamente. Bien, la posibilidad que nos ofrece la realidad virtual y los entornos virtuales de poder hacer un audio que sea inteligente, inmersivo de la experiencia del usuario según la aplicación en la que se está moviendo, es decir, al mover la cabeza o al desplazarte dentro de ese entorno virtual, tener la posibilidad de incorporar mensajes de marketing o audios inmersivos es algo muy, muy, muy interesante porque te transporta directamente al lugar que tú deseas. Entonces, pensar en que cada vez más los usuarios entienden lo que es la realidad virtual. Cada vez los usuarios pasan más tiempo inmersos dentro de esta realidad propia que se crea y cada vez más ese tiempo que están pasando dentro de la realidad virtual está a vuestro alcance para crear audios que se incorporen de una forma no invasiva y puedan directamente, pues igual que estáis paseando por un centro comercial y estáis escuchando impactos publicitarios o estáis viendo impactos publicitarios, el audio inmersivo también es una tendencia a tener mucho, muy en cuenta. Es una tecnología además muy novedosa que impacta mucho cuando se utiliza en una estrategia. De esto estábamos hablando precisamente, de la innovación tecnológica. La realidad aumentada es algo que ya, bueno, pues más allá de la aplicación de Pokémon que todo el mundo conocéis, pues está imponiéndose. Por ejemplo, una de las cosas de las que carecen las tiendas de ropa online hoy en día es la de que te puedas probar en tiempo real la ropa y veas cómo te quede. Es decir, normalmente vas a tener que pedirla, te va a llegar a una tienda donde físicamente te la tienes que ir a probar y después, bueno, ya veremos si te la llevas o no, pero el e-commerce tradicional no incorpora todavía la realidad aumentada. La realidad aumentada ya es una tecnología que está en modo prueba y que nos va a sorprender dentro de poco. Eso que decían, ese dicho de lo que pides por una conocida marca y lo que te llega luego, ¿de acuerdo? Bien, para evitar ese tipo de cosas y que, bueno, pues lo típico también de que la gente localiza lo que quiere comprar, va a la tienda, se lo prueba y luego se va de la tienda y lo pide por internet, va a quedar superado por el tema de la realidad aumentada. Y la realidad aumentada, que ya es una cosa muy habitual dentro de las aplicaciones de juegos, se va a imponer dentro de muy poco en las tiendas de comercio electrónico de grandes cadenas y demás, pero que es una tecnología que ya está también al alcance de cualquiera de nosotros y debemos de considerarlas. Y el posicionamiento en todo lo que son el internet de las cosas, la innovación tecnológica de lo que se llama el internet de todo, que ya se ha impuesto directamente con nosotros. Los altavoces inteligentes no solamente son el modelo que todos conocéis estándar, sino que, como veis, ya tenemos pantallas, realmente se han convertido y se van a seguir convirtiendo en un punto de contacto con el usuario importantísimo. Y los altavoces inteligentes con pantallas incorporadas son una innovación tecnológica que está a vuestro alcance, son puntos muy amables que metéis dentro de la casa del usuario directamente y que utilizan en momentos, además, no invasivos. Con lo cual, están a vuestro alcance también estas plataformas para que podáis incorporarlas dentro de vuestra estrategia de marketing. En el mundo de la televisión conectada, hoy en día, todos sabéis perfectamente lo que es la Smart TV. Este concepto había que explicarlo hace tres o cuatro años, había que explicarlo, pero hoy en día, ya sabéis todos perfectamente de qué va Smart TV. Y se considera, yo recuerdo allá por los años 80, que Bill Gates tenía una visión y es que hubiera un ordenador en cada casa, ¿no? Y le decían que eso no iba a ser posible, ¿no? Sacó el IBM, sacó el concepto de PC, de Personal Computer, y la visión que había entonces era de un ordenador en cada casa. Hoy en día, nos suena, pues eso, ¿quién no tiene un ordenador, ¿no? De alguna manera, pues eso, hoy en día, pasa exactamente igual con la televisión conectada con la Smart TV. La Smart TV se considera que vamos a tener todos, 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 al menos tres suscripciones en cada casa. Pues a Netflix, a YouTube y HBO o a la que salga o a la que sea, ¿no? Entonces, el modelo tradicional que se llama el modelo SBOD, que es el vídeo bajo demanda, la suscripción a vídeo bajo demanda, se va a ir convirtiendo poco a poco en modelo SBOD, pero también con advertising, es decir, con publicidad. Entonces, habéis visto ya, por ejemplo, que hay vídeos bajo demanda que de repente, bueno, pues antes de que se haga el vídeo, te incorporan publicidad. Modelos online de televisión, plataformas de las que todos conocéis, que incorporan publicidad en medio del programa, con independencia de lo que se esté poniendo en la televisión. Entonces, este modelo híbrido donde la televisión ya no se ve directamente en el dispositivo de 40 pulgadas o de 30 o de los que tengamos en casa, sino que la televisión ya son plataformas que vemos en cualquier dispositivo, nos va a permitir también hacer uso de esta tecnología que antes, bueno, pues parecía, no sé, como muy exótico, le tenéis que explicar a la gente lo que era Netflix o lo que era HBO o lo que era Hulu y hoy en día, pues ya directamente, bueno, pues esto está parte de nuestra vida sin ningún tipo de problema. Y la plataforma, es decir, vamos a ver, los DSPs, para los que no lo conozcáis, son plataformas de compra de publicidad. es muy sencillo, vosotros, la publicidad que yo recibo en mi casa no es la que recibís vosotros, la publicidad que recibe un señor de 55 años soltero, pues no es de igual que la publicidad que recibe una señorita de 18 años de la universidad, no, no es igual, no es igual. ¿Y por qué? Porque las plataformas de internet y las aplicaciones compran la publicidad de una forma programática a lo que se llaman los DSPs. Los DSPs son Demand Side Platform, significa que la publicidad está ahí, la han puesto los anunciadores y los anunciadores dicen, bueno, pues cuando alguien de 18 años sea hombre o mujer se conecte en Málaga para a las 10 de la noche, yo quiero que le salga mi publicidad, pero que no le salga a otros. Bien, esta publicidad programática que os suena a todos del mundo de Google, Google AdWords y demás y de Facebook Ads ya va a estar directamente en las plataformas de compra de las televisiones digitales. Por lo tanto, es un modo de entrar o de posicionar también vuestra imagen de marca dentro del mundo de la plataforma de televisión porque ya prácticamente todas las plataformas de televisión están incorporando el acceso a lo que se llama DSP y por lo tanto la televisión conectada va también a incluir esta parte de compra programática, es decir, compra individualizada al gusto del usuario independientemente de como os diría yo el horario o el sitio y demás. Entonces, hasta ahora lo que están haciendo, imaginaos que ponen un anuncio en Telecinco o en la 4 o en la que os guste, lo vemos todos a la misma hora y en el mismo momento. ¿De acuerdo? Las plataformas digitales ya no, es decir, cuando salga un anuncio a cada uno le saldrá el anuncio que le tiene que salir porque está a vuestro alcance que aparezcáis en esos anuncios porque podéis participar con plataformas de tipo DSP. ¿Vale? Entonces, todos estos conceptos que a lo mejor a algunos no suena, bueno, pues tenéis que ir poco a poco entendiéndolos y conociendo estas siglas que os van a ir acompañando continuamente. Exactamente el tema del addressable, es decir, el tema del consumo en el hogar. Yo, por ejemplo, en mi casa resulta que cuando llega la hora de cenar pues ya no hay una televisión que vemos todos sino que en la mesa te puedes encontrar que uno en su tablet está viendo una televisión online, otro está viendo otra televisión online. Bien, estos modelos de televisión donde ya la televisión no se ve en general en una sola pantalla sino que se ve en dispositivos, estos dispositivos nos permiten una serie de conceptos que hasta ahora no existían y bueno, pues ya que tenemos al usuario conectado a una plataforma podemos directamente utilizar los recursos de comercio electrónico a esa plataforma exactamente igual que con una cosa que se llama la HPBB que es el siguiente concepto que es la televisión híbrida, la televisión híbrida ya se desarrolló, es un proyecto que se desarrolló en el año 2009 y bueno, pues que potencialmente ya lo tenéis a vuestra disposición y son servicios de entretenimiento que permiten que podamos ver la televisión en cualquier momento a lo que nosotros queramos y no tener que estar viendo lo que se emite en ese momento, ¿vale? Claro, eso asociado a la publicidad de modo DSP y demás, entonces ya empezamos a cruzarlo absolutamente todo, bueno, pues que sepáis que el modelo HBB-TV ya prácticamente como todos los hogares tenemos televisores conectados, ahora sí es el momento de empezar a gestionar este tipo de contenidos y alguno más que vamos a descubrir muy en breve. ¿Qué es el Digital Out of Home que antes he nombrado pero que ahora vamos a ver un poquito más? El Digital Out of Home es esto que tenéis en pantalla, ¿vale? es decir, de repente estas dos señoritas que estaban paseando por un centro comercial han visto aparecer directamente una publicidad a la hora de que se va a emitir esta película y les va a permitir sacar las entradas porque les llega a sus móviles algo que diga bueno, pues aquí tienes un formato y ese formato va a cambiar dependiendo del horario y de los gustos de la persona que esté cerca en este caso pues la película de los medios y veis ahí no sé si veis la publicidad que pone que dice gracias Megan veis arriba que pone la palabra gracias Megan bueno, Megan es una de esas dos chicas que está ahí ¿de acuerdo? Entonces, ese formato interactivo donde resulta que el dispositivo te llama y te habla directamente eso ya lo podemos hacer ¿por qué? porque Megan amablemente está compartiendo su identificador de dispositivo no sus cookies ya su identificador de dispositivo y podemos lograr directamente a través de servicios y tecnologías que están a vuestro alcance que atraer la atención directamente de Megan que todo eso sea muy hiper personalizado el concepto que habéis visto antes la creatividad a ver esto es lo que quiere la gente eso que estáis viendo ahí la gente quiere jugar de alguna manera el anuncio de McDonald's en este caso fijaros que al final es un puzzle donde los usuarios pueden jugar cuanto más tiempo están pasando delante de la pantalla la marca se le está quedando más entonces esa creatividad ya está a vuestro alcance también y podéis hacerlo hay herramientas que directamente lo permiten entonces el modelo de sacar a lo digital del entorno de casa como cosas como esta por ejemplo lo que estáis viendo ahora mismo pues es muy importante que lo tengáis en cuenta porque bueno pues a través de muy poquito esfuerzo vais a obtener resultados muy diferentes y esto que estáis viendo ahí por ejemplo pues veis que es muy 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 creativo vale y cuando hablamos de compra programática es esto que veis aquí es decir cada vez más se va a ir imponiendo que los que tengáis algún tipo de comercio que sea físico podéis instalar paneles informativos igual que en su día aparecieron en las hamburgueserías y demás aparecieron paneles pantallas donde iban saliendo los menús y de hecho todavía están donde cada vez salen los menús y todo esto para que tú veas de un modo interactivo lo que hay o vas a un cine y te vas sacando en tiempo real las películas que en ese momento puedes comprar pues exactamente igual en los centros comerciales en el Digital Auto Home permite formatos personalizados de tal manera que en vez de poner cabeceras directamente tengamos aquí esto es decir bueno pues mira vas con el carrito te está identificando que estás por la zona de las ensaladas y en este momento te está diciendo aquí tienes healthy food si eres de los que te gustan todo eso de tendencia vegana o de tendencia saludable y puedes comprar esta ensalada por no sé cuánto ¿de acuerdo? bien este tipo de Digital Auto Home que nos va a sorprender dentro de poco esto aunque si lo pensáis no lo veis en el en las grandes centros comerciales o a los que vais pero ya está incorporado es una tecnología que existe y que dentro de poco va a llegar aquí vosotros podéis ser los primeros en pensar en tenerlo en vuestros propios establecimientos de tal manera que las ofertas que saquéis vayan adecuadas a el tipo de cliente que en ese momento tengáis dentro del establecimiento y lo podéis hacer directamente y el concepto se llama compra programática como veis también muy novedoso y el último que nos vamos a parar porque tenemos que parar de alguna manera la tecnología nos da para mucho más pero tenemos que de alguna manera también centrarnos en un número limitado de posibilidades en este caso estamos hablando de los eSports hoy en día ya tenemos la posibilidad de poder jugar directamente a través de cloud hay una cosa que está variando ya está anunciado yo no sé si sois usuarios o no pero ya se puede hacer desde hace un par de meses aproximadamente Google ya tiene una plataforma de juego sin consola es decir podemos con nuestro móvil y bueno pues podemos adaptar dispositivos como este que tenéis ahí y que podéis comprar en cualquier establecimiento de ramo o en cualquier tienda online de las que tengáis en cabeza ahora mismo ya podemos jugar directamente por streaming sin necesidad de tener físicamente la plataforma es decir no tenemos que comprar una Xbox ni tenemos que comprar un lo que sea ¿por qué? porque ya directamente los anchos de bandas el 5G y las plataformas actuales de cloud computing están permitiendo este tipo de video bajo streaming y bueno pues es una algo también importante porque en estas plataformas que tienen millones y millones y millones de usuarios la publicidad es algo muy aceptado y vosotros podéis perfectamente utilizar el cloud gaming si es que no vais a desarrollar aplicaciones de cloud sí que podéis utilizar la tendencia de que el cloud gaming ya es una realidad de hecho para dentro de un par de meses está ya anunciado la plataforma xCloud de Microsoft y cuando Microsoft anuncia algo y Google también ya está dentro de esto pensar que es algo es una tecnología que puede tener mucho éxito pero no perdáis el ojo a las nuevas plataformas que van a salir las plataformas tradicionales también van a lanzar su hardware entonces estas plataformas tradicionales que van a lanzar su hardware van a traer de la mano nuevos juegos en los cuales podéis vosotros también aparecer de alguna manera como posicionados con publicidad pero también podéis directamente ser desarrolladores para estas nuevas plataformas entonces la nueva aparición de plataformas suele traer un nuevo concepto de juego que puede ser una oportunidad para aquellos que tecnológicamente estéis dentro de este mundo del gaming de la gamificación y dentro del mundo del gaming ya a mí lo que más me sorprende es que hoy en día ya es un mundo profesional es decir luego descubriremos en algún tipo de ejemplo que esto ya no es un entretenimiento ya no es una industria del ocio sino que se ha profesionalizado los e-sports los deportes digitales ya tienen clubs deportivos y tienen toda una infraestructura a su alrededor y son profesionales con torneos internacionales etc y es una nueva profesión aunque no os lo creáis entonces ya no se trata de ser un youtuber que me conozco trucos de no sé qué juego me grabo y los publico para mi legión de seguidores no 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 ya tenemos clubs profesionales igual que tenemos clubs de baloncesto clubs de fútbol pues también tenemos clubs de e-sports y entonces bueno pues es una nueva oportunidad para que podáis desarrollaros dentro profesionalmente hoy incluso para que bueno pues promováis este tipo de cuestiones cuidado con la legislación la legislación aún no contempla todo lo que pasa alrededor de esta actividad pero la legislación intervendrá siempre interviene después de la tendencia la tendencia ahora mismo es a la profesionalización luego lo vamos a ver con un poquito más de detalle según el timing que tenemos que tener en este webinar efectivamente concluimos este módulo de tendencia si queréis preguntar algo en el chat y demás sentiros con toda la libertad de hacerlo yo lo estoy viendo pero bueno de momento pues no sé si es que estoy dando mucha información o es que directamente estáis dormidos o que os gusta mucho escuchar pero sentiros con toda la libertad de preguntar lo que queráis la cuestión es que todo es esta cantidad de opciones a nuestro alcance deberíamos de ponerlas en un orden deberíamos de decir de acuerdo vale lo digital no se va a ir lo digital está a nuestro alcance y vamos a empezar a trabajar en ello no va a ser fácil ya os digo que hay una serie de retos que vais a tener que afrontar si es que queréis hacer un proceso de transformación digital ¿cuál es el primer reto en mi opinión la organización interna es decir el rechazo al cambio dentro de la propia organización que vosotros tenéis quien se encargue del proceso de transformación digital no lo va a tener fácil porque exactamente igual que hubo que explicar al proceso de fabricación con la aparición de la producción en cadena o la aparición de la máquina de vapor y todo esto hubo que explicarle a la gente los beneficios y bueno pues hubo transformaciones obligatorias toda transformación implica un rechazo un rechazo por una parte y por lo tanto no es nada fácil explicar a nuestra organización que tiene que nos vamos a volver digitales o que vamos a incorporar procesos digitales dentro de nuestro negocio tradicional analógico preparados a rechazo y ser constantes pero este va a ser el primer reto y no pensar no cometáis el error de creer que porque vayáis a proponer algo novedoso todo el mundo va a decir claro que sí lo están haciendo nosotros también más bien al contrario os vais a encontrar con mucha oposición interna que vais a tener que vencer de alguna manera el segundo reto es la comunicación es decir aunque parezca extraño todavía a día de hoy las redes sociales son unas extrañas para muchas organizaciones vamos a necesitar de alguna manera incorporar la transformación digital interna comunicarla a través de un proceso de comunicación en digital es decir en las redes sociales en la web en los blogs y demás y la realidad nos dice que a día de hoy todavía un porcentaje yo diría que mayoritario de organizaciones no están utilizando las redes sociales con una estrategia conveniente ¿vale? entonces estamos perdiendo muchas oportunidades necesitamos localizar dónde van a estar nuestros clientes potenciales una vez que cuando nos transformemos digitalmente nuestros propios clientes o el objetivo va a cambiar vamos a encontrarnos que accederemos a targets que antes no podíamos acceder y esos targets pueden estar en redes sociales en los cuales ahora mismo ni siquiera nos planteamos estar yo quisiera saber por ejemplo cuántos de vosotros tenéis una estrategia en TikTok posiblemente muy poquitos ¿vale? y en la mayoría de los casos las organizaciones se centran más en el día a día y en la producción de contenidos y en el crecimiento de las comunidades o en la implementación de nuevos procesos y se olvidan de la parte de analítica y sobre todo la analítica avanzada es decir la analítica predictiva el poder saber si lo que estamos haciendo corresponde a lo que estamos esperando o no corresponde entonces antes en el sector financiero esto es evidente lo hacéis todos es decir se hace un presupuesto del año se hace una predicción sector financiero y ya sabemos si vamos bien o no vamos bien según los objetivos bueno pues exactamente igual en un proceso de transformación digital no cometáis el error de no afrontar una conversión también de medición avanzada de los resultados que vienen de ese proceso de transformación el streaming el vídeo hoy en día la gente quiere que las cosas pasen en tiempo real no sé si estáis viendo el fenómeno que ocurre últimamente en el que pasa algo en la televisión e inmediatamente las redes sociales se llenan de vídeos memes cosas que corresponden con lo que está pasando en tiempo real yo supongo que ayer muchos de los que estaréis viendo esta transmisión o de los que vais a verlo habréis visto un programa de televisión que está teniendo mucho éxito donde bueno pues las infidelidades están al cabo de la calle y directamente lo que pasa en la televisión está siendo transmitido en las redes sociales prácticamente en tiempo real y los contenidos suceden en tiempo real prácticamente con lo que está pasando en la televisión entonces utilizar la potencia que tiene hoy en día el live streaming a través de plataformas de tipo facebook instagram periscope en fin cualquiera de las que queráis utilizar pero pensar en una transformación digital sin incorporar en ese proceso de transformación streaming y vídeo prácticamente es estar condenado a fracaso porque vamos en contra de lo que la gente quiere y lo que es tendencia entonces el reto que vais a tener que afrontar es incorporar todo el tema de gestión en directo de la imagen corporativa o de streaming y tener las plataformas adecuadas para ello y sin eso es muy complicado que tengáis éxito en vuestro proceso el sexto reto vamos a ver la visión tiene que ser global lo hemos visto antes tenemos desde pantallas en supermercado tablets móviles todo lo que os pueda ocurrir a vuestro alcance whatsapp email redes sociales directamente tiendas offline es decir tiendas físicas donde comprar la transformación digital no implica que todo se vuelva digital la transformación digital implica incorporar procesos que vayan vayan ayudándose a esa transformación pero sin olvidar que pertenecemos también a un mundo analógico donde tenemos que seguir conviviendo entonces esa visión global de 360 grados que es un concepto muy de marketing que todo el mundo entiende no podéis evitarla no os centréis exclusivamente en lo digital no perdáis de vista que vivimos en un mundo global donde exactamente igual necesitamos hacer acciones de tipo offline pero el out of home que hemos visto antes y que ahora vamos a ver en algún ejemplo pues es algo muy importante tenéis que hacer una combinación y tener una visión que no se centre solo en lo digital porque entonces fracasaréis y la colaboración vamos a ver en la mayoría de los casos un proceso de transformación digital implica tener que contar con elementos que no tenemos en nuestra organización ninguna empresa viaja sola esto tenerlo claro entonces a veces tenemos que no diría tanto prescindir en algunos casos sí como rodearnos de colaboradores que ya sean nativos digitales es decir profesionales que vengan con las ideas ya directamente digitales y de los cuales nos podamos fiar y se conviertan en compañeros de camino en este proceso de transformación si intentamos que el proceso de transformación digital se haga con lo mismo que ha sido analógico tradicionalmente en nuestra organización toda la vida y queremos que ellos lideren la transformación digital sin más pues posiblemente nos equivoquemos entonces el séptimo reto es abrir nuestras mentes y abrir nuestras mentes a este mundo colaborativo en el que hoy nos movemos donde estamos obligados a incorporar nuevos proveedores nuevos colaboradores que nos acompañen en este proceso de transformación y estos siete retos son los que yo diría que son los que se os pondrán de enfrente y son pues las dificultades y si no habéis planeado que vais a tener que afrontarlos cometeréis un error grave y por algún lado fallaréis y bueno pues es una pena es una pena que todo el esfuerzo y toda la inversión que hay que hacer en un proceso de transformación digital simplemente se pierda porque no hemos tenido en cuenta la dificultad que vamos a encontrar durante el camino que vamos a andar hemos hablado varias veces de inteligencia artificial al hablar varias veces de inteligencia artificial nos obliga de alguna manera a pararnos a pararnos un poquito y hablar de este módulo de inteligencia artificial como oportunidad permitirme esta reflexión este señor que tenéis ahí en pantalla que es Irak Lipedice sabe algo de inteligencia artificial porque de hecho es el director del centro de inteligencia artificial y robótica de las naciones unidas y la reflexión que hace a mí me parece muy interesante y es que dice que el principal problema de la inteligencia artificial es su velocidad y que es muy superior a la velocidad que nosotros vamos a poder manejarla desde la educación hasta la asimilación del cambio es decir por mucho que queramos la tecnología y en concreto la inteligencia artificial va a ir mucho más rápida que las posibilidades que nosotros tenemos de incorporarla por lo tanto si queremos utilizar todas las posibilidades de la inteligencia artificial siempre no vamos a poder tenemos que ser muy concretos y centrarnos en temas que sean de nuestro ámbito y que podamos dominar es decir pequeñas cosas pero que estén a nuestro alcance esto que tenéis en pantalla es la evolución de la inteligencia artificial hasta hoy si os dais cuenta desde los tiempos de Alan Turing que bueno la primera inteligencia artificial que podemos conocer fue el test de Turing que bueno hoy no vamos a pararnos a hablar de él y de todo pero el test de Turing yo supongo que será muy familiar para muchos de vosotros digamos que fue un poco o se considera el precursor de la inteligencia artificial si os dais cuenta tuvieron que pasar muchos años incluso lo que se considera el invierno de la inteligencia artificial donde este concepto era como muy exótico es decir estamos pensando en robots ahí tenéis la primera persona electrónica que desarrolló Stanford en el año 1966 y al pensar en inteligencia artificial inmediatamente pensábamos en robótica esto cambió a principios de la década finales del siglo finales del 90 con la aparición de Deep Blue Deep Blue que si recordáis es el ordenador que fue capaz de derrotar a Kasparov pero recordad que fue y después pues otra serie de una especie de robots animatronics con el perrito famoso de Sony y demás que eran inteligencias artificiales asociadas siempre a un algo que fuera físico de alguna manera ¿verdad? bien desde hace un tiempo lo físico se ha separado clarísimamente de la inteligencia artificial y además ahora estamos corriendo mucho todo el tiempo que tardó esa tecnología en ser desarrollada y en ser centrada de repente y a partir prácticamente de la aparición de Siri y de la plataforma Watson de IBM se transformó a algo al acceso ya de cualquiera un hito dentro de la inteligencia artificial la marcó en el año 2014 Eugene que es este holograma es decir este avatar basado en inteligencia artificial que por primera vez pasó el test de Turing es decir fue capaz de engañar un sistema de chatbot fue engañar a tres expertos en el test de Turing y creyeron que era humano eso no se había producido hasta la fecha basado en los algoritmos que utilizó Eugene y que tiene mucho que ver con la plataforma de Watson de IBM aparecieron ya los dispositivos que ya vamos conociendo todos como Alexa y demás pero si os dais cuenta el hablar de inteligencia artificial que puede ser un concepto que nos parezca muy manido realmente no lo es estamos en este momento exacto en la explosión de la inteligencia artificial porque ya hemos dejado de pensar en guerras de las galaxias C3PO R2D2 y cosas de estas y robots que por supuesto la robótica existe pero estamos pensando en inteligencia artificial aplicado a lo que se conoce como Machine Learning es decir máquinas que aprenden de la experiencia nuestros altavoces inteligentes aprenden de nosotros vuestro altavoz no tiene las mismas preferencias que tiene el mío si yo voy a vuestra casa y le abro a vuestro altavoz y le pido una lista de reproducción no me va a dar lo mismo que me da en mi casa ¿por qué? porque de alguna manera en vuestra casa vuestro altavoz entenderá que mis preferencias ahí son otras ¿vale? entonces este tipo de cosas de aprendizaje o Machine Learning son las que están a vuestro alcance con la inteligencia artificial ya no estamos hablando de robots que saltan y corren y demás ¿de acuerdo? y aunque no os lo creáis curiosamente somos líderes así como suena es decir el último estudio que ha hecho la consultora Rogan Berger que es una de las grandes de este mundo que es el mapa del ecosistema europeo de inteligencia artificial nos sitúa en cuarto lugar Reino Unido Francia Alemania y España nosotros somos muy potentes y tenemos una gran capacidad de generar spin-offs empresas tecnológicas de nueva creación que están trabajando en inteligencia artificial y vosotros podéis ser una de ellas de hecho hoy en día en las rondas de financiación de inversores uno de los proyectos que más se valoran son los proyectos basados en inteligencia artificial pero ¿dónde podemos aplicar la inteligencia artificial? ¿todo el mundo puede aplicar la inteligencia artificial? la respuesta es sí no me voy a parar a explicaros cada uno de ellos pero os recomiendo que si necesitáis atención al cliente ahí tenéis un sistema de inteligencia artificial desarrollado por españoles donde vais a poder ver de qué forma es muy fácil incorporar un sistema de atención al cliente basado en inteligencia artificial si queréis diagnosticar empleos de futuro hoy por ejemplo venía una noticia viene al caso pero no la tengo preparada aquí la noticia ha salido en tiempo real dejadme que lo que lo vea y os lo digo para que sepáis donde podéis verlo disculpad por esto ha salido en una plataforma que se llama bueno fue en el país ha sido publicado en el país o en la noticia de ayer donde un sistema de inteligencia artificial ya detectó en diciembre la posible expansión del coronavirus que hoy en día conocéis todos que nos está trayendo de cabeza y un sistema de inteligencia artificial lo podéis leer en un artículo del país de ayer fue el primero en predecir qué es lo que iba a pasar si algo como esto se producía y qué posible expansión iba a poder tener y se ha cumplido al 100% entonces ¿cuáles son los empleos de futuro? bueno pues aquí tenéis una plataforma de inteligencia artificial donde para las nuevas generaciones te puedes decir tranquilamente qué expertos vamos a poder van a ser más demandados en el futuro y se basa en inteligencia artificial la captación de talento las redes sociales está muy bien linking está muy bien pero aquí tenéis a talentify donde los sistemas de inteligencia artificial ponen en contacto talento con talento y esto es algo muy importante es la nueva forma en la que los headhunters y los recursos humanos están captando el talento ya no utilizan algoritmos basados en cruce de datos sino que ya utilizan inteligencia artificial para captar el talento educación personalizada gestión del conocimiento más recursos humanos plataformas de aprendizaje es arte y creatividad análisis de mercados modelos predictivos automatización de marketing geomarketing e-commerce y podíamos seguir con esta lista todo el tiempo que queráis es decir hace ya dos años aproximadamente hubo gente que creyó que era el momento y sus productos ya tienen éxito y todos los tenéis ahí tenéis la posibilidad de probarlos absolutamente todos y vais a ver como con un poquito de esfuerzo pero mucho mucho conocimiento y centrándonos en el mundo que dominamos la inteligencia artificial nos puede ayudar muchísimo y cuáles son los consejos que yo os podría decir para que incorporéis la inteligencia artificial pues veréis lo primero no inventéis la rueda hoy en día las plataformas de código abierto ya tienen os van a dar acceso a herramientas que tienen su propia inteligencia artificial es decir alguien que ha desarrollado un sistema de inteligencia artificial y lo ha aplicado a sus plataformas lo ha hecho en código abierto y ese código abierto está a vuestra disposición no invirtáis más tiempo del necesario en desarrollar cosas que otros ya han desarrollado y que os dan gratis por lo tanto hacer una prospección de mercado antes de poneros a desarrollar porque a lo mejor os encontráis y hay muchas probabilidades de que lo que vosotros queráis hacer ya esté disponible para que lo modifiquéis a vuestro gusto porque el código esté abierto y disponible en internet pensar en escalas pequeñas no pensar en hacerlo todo a lo bestia y a lo grande hacer departamentos específicos no ir directamente a volveros locos pero eso sí en base a una hoja de ruta es decir ir haciéndolo paso a paso pero de forma que cada uno de los pasos que deis sea la base el soporte para el siguiente por lo tanto los italianos esto lo dicen bastante claro lo de piano piano se arriba lontano es decir si vamos muy despacito al final llegaremos muy lejos pero como queramos ser muy ambicioso lo vamos a tener bastante mal vale más consejos que se os puede dar para esto que los impactos sean visibles que se os vea es decir no os olvidéis de que cada avance que hagáis en esto es una innovación y por lo tanto tenéis que explicarle tanto a vuestra organización como a vuestros entorno de clientes proveedores y demás que habéis incorporado procesos de inteligencia artificial que tienen visibilidad y cuáles son los sistemas que más visibilidad tienen en ventas y marketing tu CRM es decir el sistema de Customer Relations Management es decir el sistema de trato con el cliente que estás manejando internamente incorporale la inteligencia artificial que por ejemplo almacene los device IDs que hemos hablado antes y podáis de alguna manera hiper personalizar a través del CRM los mensajes que dais ¿vale? poner un chatbot es decir es muy sencillo hoy en día hay sistemas de chatbot a vuestra disposición y son sistemas de pseudo inteligencia artificial que algunos de ellos son muy buenos ¿vale? entonces por ejemplo hace un año ya que Whatsapp Business incorpora chatbot de alguna manera pero es un chatbot muy chiquitito donde tienes mensajes programados pero empezar por ahí implementar algo que se vea ¿no? y algo muy importante incorporar inteligencia artificial en procesos de analítica de la competencia esto va a ser muy bueno para vosotros hoy en día hay sistemas que os van a permitir saber a través de inteligencia artificial lo que hace vuestra competencia y por qué a vosotros os funcionan unas cosas y a otros no les funcionan por ejemplo esto esta inteligencia artificial ya se está aplicando en los precios que se ponen en los apartamentos turísticos es decir si resulta que en una zona muy concreta donde está mi apartamento para una temporada la competencia ha subido mucho los precios pues yo debería de hacer lo mismo mi sistema de inteligencia artificial puede rastrear lo que está haciendo mi competencia y sugerirme los cambios para que yo me adapte de la misma manera si hay una bajada y así no pierdo oportunidades pero todo esto vosotros no lo podéis hacer pero vuestro sistema de inteligencia artificial puede analizar lo que está pasando en el sector y daros consejo para que seáis competitivos todo ese tipo de cositas están a vuestro alcance nos quedan tres minutos y entonces en estos tres minutos vamos a irnos al último bloque que son los casos de éxito todos ellos tienen vídeo en youtube que los podéis ver con mucho detalle yo de hecho os lo aconsejo pero os los presento el primero es esta campaña que es la de Fudora Fudora es algo así como ya conocéis todos las empresas de delivery estos que tienen los que van repartiendo los repartidores con sus bicicletas o motos o lo que sea donde llevan detrás las las mochilas ¿verdad? bien bueno pues Fudora decidió que cuando llovía merecía promover el pedido para llevar pero ¿y si hace sol? bueno pues entonces Fudora que trabaja con muchos restaurantes lo que hizo fue promover el ir alta a la tienda a recoger entonces ¿cómo podemos si nosotros nuestra filosofía de negocio es la de enviar a casa la comida ¿cómo podemos utilizar la inteligencia artificial para hacer que la gente en vez de que lo pida para casa vaya directamente a recogerlo? bueno pues lo hicieron a través de campañas como esta ¿quiénes son los principales consumidores de Fudora? pues empresa gente que trabaja en oficina no tiene tiempo come fuera bueno pues los mensajes a través de pantallas que vosotros estáis viendo continuamente en la calle y puestas estratégicamente en 50 puntos de Berlín iban cambiando según las condiciones meteorológicas según el momento del día según la persona que pasaba por delante identificando su dispositivo e iba adaptando el mensaje para promover que pidas y que te lo lleven y diciéndote cuáles son los puntos más cercanos a donde tú vives o donde él cree que vas a irte esto es un modelo predictivo y dice bueno son las 2 de la tarde estás saliendo de la oficina te aconsejo que vayas a comer a estos 2 puntos pero en cambio está lloviendo te vas a quedar en la oficina por lo tanto pide comida y entonces bueno pues te aconsejo que pidas comida veis esta interactividad que depende de un montón de factores que vienen de inteligencia artificial bueno pues Foodora lo logró lo logró y además fue un gran éxito de campaña podéis verla cuando queréis la campaña Wash Away de Action 8 que es una ONG también fue muy impactante ¿por qué? bueno ellos querían alertar sobre el cambio climático y que en concreto en Bangladesh cada vez que llovía pues 50 niños mueren al día porque las aguas aumentan y entonces algo que para los ingleses es tan normal como es la lluvia en Bangladesh es un auténtico desastre entonces ¿qué hicieron? pues en Picadilly Circus crearon una plataforma interactiva que dependiendo de las condiciones meteorológicas iba mostrando o no mostraba la campaña de tal manera que si tú estabas andando y estaba lloviendo en ese momento estabas viendo el efecto que esa misma lluvia estaba teniendo en Bangladesh donde ahí tenéis pues juguetes de niños que directamente pues están bajo el barrio tal muy impactante pero claro si es un día de sol y te están hablando del problema de la lluvia en Bangladesh entonces no tiene sentido bueno pues de esta manera Action Aid consiguió una campaña de sensibilización enorme simplemente bueno y no tan simplemente incorporando inteligencia artificial en su motor de publicidad lo de British Airways para mí es de nota es decir para mí es una de las campañas que mayor representan el out of home es decir cosas fuera de casa el incorporar inteligencia artificial junto con creatividad la campaña Look Up no sé si la conocéis pero os la presento la campaña Look Up quiero que os fijéis que esto sería las tres fases que tenía una campaña lo que hizo British es situar en algunos puntos muy concretos de Londres este tipo de paneles ¿vale? ¿y qué sucedía? el panel estaba vacío o con un niño sentado ¿os dais cuenta de que aparece un avioncito? el avioncito que hay ahí el niño en ese momento se levanta cuando el avión pasa por encima de la pantalla que además se ve el transpondedor del avión contacta con la baliza que está instalada dentro de la pantalla y el niño entonces dice mirar es el vuelo 475 que viene de Barcelona y cuando el niño va siguiendo la trayectoria del avión con el dedo por eso es lo de mira hacia arriba el Look Up y cuando el avioncito ya desaparece de la vista del usuario te vende la idea de British Airways los vídeos que encontráis en Youtube son auténticamente espectaculares y es una publicidad no invasiva que incorpora personalización hiperpersonalización y hace inteligencia artificial incorporada a una marketing tradicional porque a nadie nos impacta ya ver vallas publicitarias pero fijaros de qué forma podemos hacer estas cosas no solamente fue ese ahí tenéis lo mismo pero en este caso con una niña dice mi papá se va a Barcelona ese vuelo va a Barcelona y debajo un hashtag ¿vale? podría haberse quedado en casa y tener una conferencia una llamada de conferencia en vez de esto y fijaros en la carretera también otra niña que dice mirar es el vuelo que viene de Amsterdam y la niña cuando el vuelo pasa por encima de del aeropuerto de Hero que va en dirección al aeropuerto de Hero para realizar pues aquí tenéis la publicidad de British Airways que es interactiva con lo que está sucediendo yo no sé si habéis visto muchas cosas de estas pero esto es tendencia esto es novedoso y es inteligencia artificial aplicado a marketing fuera de casa ¿vale? y por último y con esto voy a concluir lo que os hablaba de la profesionalización os presento al equipo Heretics que los veis ahí podrían ser un equipo de fútbol sala podrían ser un equipo de hockey podrían ser un equipo de baloncesto pues no son un equipo de gamers pero que tienen 30 trabajadores desde diseñadores gráficos analistas patrocinadores cocineros están absolutamente profesionalizados y no son ya los únicos es una profesión es un negocio que además está haciendo que ejecutivos de clubs de gran potencia tipo Atlético de Madrid Real Madrid Barcelona estén dejando los clubs tradicionales para centrarse en el mundo del eSport por lo tanto lo que hemos hablado antes de que el eSport y todo lo que es el Cloud Gaming se ha convertido en tendencia ahora en el año 2020 pues lo tenéis aquí tenéis un ejemplo y con esto lo que vamos a hacer es terminar la hora y media que teníamos de webinar y si queréis comentar algo a través del chat estupendamente pero bueno ha sido un placer compartir con vosotros estos 90 minutos yo no sé si tenemos o no conexión pero en cualquier caso estoy a vuestra disposición y también tenéis aquí todas las redes sociales tanto Twitter como el canal de YouTube donde vais a tener esta grabación Facebook el blog de Andalucía Digital y os invitamos a que sigáis viendo los siguientes webinars que van a estar a vuestra disposición y todas las acciones formativas y a través de las redes sociales y de las plataformas digitales estamos en contacto un saludo a todos y a todas y ánimo que hay mucho trabajo por hacer y lo vais a hacer muy bien y ya está